La negligencia médica, al parecer, pudo haber sido el motivo de la muerte de Lorena Suárez, de 19 años, quien perdió la vida en el hospital de Bosa. Esta trágica historia comienza el día miércoles 8 de enero, cuando ella, en compañía de su novio, en horas de la tarde y cuando paseaban en su bicicleta, luego de entregar unas hojas de vida, son arrollados por un vehículo del Servicio Integrado de Transporte CID, que no los ve después de que ellos esquivan unas motos y los arrolla con la parte trasera del automotor. La mujer y el joven caen al piso. El accidente fue a tipo dos y media, tres. Ellos iban los dos en la cicla, iban por su carril derecho, como así. A este lado siempre parquean unas motos. Hay un taller mecánico de motos ahí, ellos iban en su ciclita, iban así, por esquivar las motos. El señor conductor del CIP se fue a adelantarlos y al adelantarlos los arrastró con la puerta de atrás del articulado ese. De inmediato la joven es trasladada al hospital de Bosa y atendida por los profesionales de la salud, quienes en menos de dos horas la valoran y deciden darle salida formulando el ediclofenaco para el dolor. Según ellos, su estado es normal y los golpes recibidos en el accidente no revisten mayor gravedad. De una la trajeron aquí al hospital Bosa, aquí este, la atendieron, entró ella mal, mal, porque entró así, llegó y le mandaron a hacer las ecografías, los rayos X, todo eso. Se lo hicieron todo, todo, bueno, pasaron dos, tres horas sin mentirle en el hospital, no más ella así. Que no, que la orden de salida ya que porque ya le habían hecho la ecografía, ya le habían hecho tos. Denuncian familiares y amigos que una vez es llevada a la casa, la salud de la joven fue empeorando. Que su cara, como otras partes del cuerpo, no solo se ponen verdes, sino que además se hinchan y por ello deciden volverla a llevar al centro asistencial. El doctor salió, dijo, dijo que la muchacha era una, que la muchacha lo que tenía era, que tenía, que estaba haciendo era show. Ella comía, ella comía y de una vez todo lo vomitaba, ella no se podía mover, ella a todo le dolía. Después, así toda la noche fue así, por la mañana peor, ella era verde, sus manitas eran verdes, su carita, la lengua era blanca y ella se quejaba. Pero según su familia ya es demasiado tarde y la joven muere al interior del hospital. Hoy la trajeron los tres, la trajeron aquí al hospital, la entraron cuando ya a la media hora, 45 minutos que estaba ahí, que se murió. Las lesiones que causaron la muerte seguramente fueron del accidente. Al parecer se trataría de un mal procedimiento y negligencia del hospital, pues la salida, sin los debidos cuidados, desató al parecer la muerte de la joven.